Todos los días de mañana Un colectivo de chaguarón Viaja para vender sus chuchos De palo santo, menta y cedrón Para aliviarnos de la resaca Del mal de amores, de la adicción Doña, Doña tiene remedio El agua verde y el limón Y antes de leer también su madre Era chuchera de profesión Así fue como aprendió el misterio De toda hierba, raíz y flor Para aliviarnos de la resaca Del mal de amores, de la adicción Doña, Doña tiene remedio El agua verde y el limón Qué rico sabor que te anima Y reconforta Toque de burrito Tapecue Mentai Y vas a quedar como nuevo Va, te copio Doña Antonia Tengo un problemita Acá por la espalda baja En la barriga No sé qué es lo que me pasa, che Preparame una vez a tu fórmula especial Con un buen telerí Doña, Doña, dame remedio Para el poeta, el soñador Desanimado al ver el mundo Que va girando sin compasión La tiranía de aquellos pocos El lluvio impuesto al corazón Dame remedio para el desvelo El agua verde y el doy limón Dame remedio para el olvido El agua verde y el doy limón Para el que come y no comida El agua verde y el doy limón Para el bicho de la barriga El agua verde y el doy limón A ver ese bichito Lo juramos con saborosa Para aliviarnos de la resaca Del mal de amores, de la adicción Doña, Doña, Doña tiene remedio El agua verde y el doy limón Para aliviarnos de la resaca Del mal de amores, de la adicción Doña, Doña, Doña tiene remedio El agua verde y el doy limón Doña, Doña tiene remedio El agua verde y el doy limón Doña, Doña tiene remedio El agua verde y el doy limón